Hola Piscis, hoy es martes 19 de junio de 2018 y prepárate para un día distinto en tu vida, activo, con conversaciones animadas. El dinero, el dinero te asombrarás de lo que recibes, inclusive una noticia que te permitirá hacer buenas y correctas inversiones. En este día descubres además muchas cosas que antes no sabías o que no habías contemplado y te sientes en control de tu vida afectiva con mayor autoconfianza y estabilidad emocional. En general, el tono es afirmativo y consigues justo lo que buscabas. Lo que te inquietaba se define y ya no es motivo de preocupación para ti. Se abren nuevas veredas en tu relación sentimental, así que adelante con ello. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, hoy si estás experimentando algunas alergias, revisa tu entorno doméstico. En este día cuida tu calidad del aire que respiras, revisa los filtros de aire acondicionado y la ventilación de tu hogar. Elimina polvo y elementos alérgenos que puedan causarte complicaciones dentro de tu salud, así que con un poquito de previsión no tienes nada en lo que lamentarte, pero ten en cuenta eso. En el ámbito del trabajo, en este ciclo hay muchos comentarios y la gente tiende a volverse un poco alarmista y exagerada. Aunque hayas escuchado rumores de despidos o problemas, no temas, todo está en orden, como debe ser. No hagas caso a la gente dramática que al final acaba poniéndote de los nervios. Ocúpate de hacer lo tuyo y no tendrás motivos en absoluto para preocuparte. En el ámbito de la economía, evita las carreras de última hora. No debes actuar apresuradamente, sino después de haber estudiado las ventajas y desventajas de esas opciones que ahora se te están presentando. Tómate tu tiempo. El resultado obtenido dependerá en gran medida de tu calma al decidirte. En el ámbito del amor, todo es sorprendente en estos últimos días del mes, que aunque estemos a parte de la quincena del mes, sí que es cierto que ya nos acercamos hacia el final. Y, por lo tanto, todo es sorprendente para ti y con aspectos muy favorables en el amor. Además, este es el momento del encuentro con quien te inspira y te sensibiliza. No te inquietes por lo que pasó. Lo que cuenta es únicamente el presente. Si estás soltero o soltera, no olvides este detalle. No tiene por qué ser costoso, pero sí algo que implique un pequeño sacrificio de tu parte. Y si no tienes dinero para sorprender a esa persona que te gusta, también puedes sorprenderla de mil maneras. Hay mil lugares en tu ciudad o en ciudades alrededor que son gratuitos. Puedes ir a ver un espectáculo gratuito. Puedes invitar a esa persona a tomar algo de forma muy económica. Pero haz algo. No pienses que no puedes hacerlo porque no tienes dinero. Unas flores son prácticamente gratis. Así que no tienes excusas para no conquistar a la persona de tus sueños. Tu energía de hoy es muy alta y precisamente repercutirán tu ingenio para esa clase de detalles. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es la facilidad de palabra que hoy te envuelve. Así que, vamos, es tu día ideal para una declaración de amor porque sabrás qué decir exactamente en cada momento. En negativo, puedes tener tendencia a pensar demasiado en el futuro y a no vivir en el presente. Así que ten cuidado. Y cuidado con asumir que cuando hablas te entienden y no insistir para saber si realmente te han comprendido. O sea, cuidado con entrar en bucle pensando que no te han entendido y querer explicarte una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. O sea, déjalo porque al final te van a coger manía por ese detalle. Así que hoy mejor cuentas la cosa una vez y se acabó. Quien no lo entienda que te pregunte. Y esto no se aplica solo en el amor, sino también en el trabajo. Si tienes compañeros de trabajo que son unos pesados, déjales de margen. Ya te preguntarán si no lo han entendido, pero no te sobresfuerces porque al final acabas de los nervios. Esa es la clave. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, tus planes, qué vas a hacer, qué tienes previsto mover en cualquier aspecto y así yo puedo enviarte mis bendiciones y mis mejores energías para ti. Y por último, vamos ahora con las compatibilidades para hoy. Ya sabes, tres signos y tres cualidades en positivo. En primer lugar, tienes muy buena afinidad con el signo de Scorpio, con el que hoy puedes compartir momentos de risas, de pasión y momentos muy muy divertidos. En segundo lugar, con el signo de Libra te calma, te aconseja sabiamente. Si tienes que pedir algún consejo hoy a alguien, que sea alguien del signo de Libra porque te entiende a la perfección. Y por último, con el signo de Leo, sí que es cierto que no suele ser muy compatible con Leo porque sois carácteres muy diferentes, pero sí que es cierto que hoy puedes sentir cierta afinidad por las necesidades de este signo y este signo por tus necesidades. Así que podéis tener algún punto de encuentro interesante por potenciar. Y en negativo, puedes tener algún tipo de negatividad con el signo de Sagitario, pero no te preocupes porque todo vuelve a la normalidad mañana y es solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada. Ya sabes que los planetas se están moviendo constantemente y mañana saldrán compatibilidades totalmente distintas. Ya sabes que puedes darle me gusta o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber a ciencia cierta que estás en la frecuencia correcta para alcanzar tus sueños. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.